Dos hombres de apellidos Alpizar González y Alvarado Lizano, además de dos mujeres de apellidos Ortega Navarro y Esquivel Abarca, deberán descontar 25 años de cárcel por el homicidio de Luín Núñez Chacón, de 68 años. Núñez fue mutilado, quemado y enterrado en su propiedad en Santa Rosa de Pocosol en octubre del 2021. Trascendió que la víctima mortal conocía sobre un homicidio que habrían ejecutado a estas personas y cuyo cuerpo estaba enterrado en su propiedad, ya que él les alquilaba un departamento a los imputados. Tras señalarles que rompería el silencio, fue asesinado. Luín había sido reportado como desaparecido el 1 de noviembre del 2021. Dos días después, su cuerpo fue encontrado y el 5 de noviembre los restos del otro sujeto asesinado. Se les impone a cada uno de ellos la pena de 25 años de prisión, misma que deberán descontar en el establecimiento carcelario respectivo, previo a uno de la preventiva que hubieran sufrido. Al no cumplir con los requisitos legalmente establecidos, no se les concede el beneficio de ejecución condicional de la pena. Este caso, conocido como Los Topos, había sido anulado, ya que en noviembre del año anterior, Alvarado fue condenado a 12 años de cárcel. Sin embargo, una de las juezas en ese momento había sido custodia de los imputados y conocía detalles del caso. El tribunal se dio a la tarea de analizar la totalidad de la prueba recibida, si bien, como alegaron sus abogados defensores, no existe en este caso prueba directa, sí existe prueba indiciaria que el tribunal ha analizado con detenimiento y que permite o permitió arribar a un juicio de certeza en cuanto a la responsabilidad de ustedes en el hecho delictivo que se venía acusando por parte del ente fiscal. Mientras la condena de estas cuatro personas queda en firme, deberán descontar prisión preventiva.